Un, dos, tres, y... Duermo, 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 duermo Otra noche, otro concierto, los mismos idiotas, los mismos caretos Duermo, duermo La misma droga, la misma brava, la misma pared, la misma droga Buerma, 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 buerma Buerma, buerma Vaya ruina, puta rutina, siempre corrando aburrimiento de vida Buerma, buerma Todo es lo mismo, nada ha cambiado, tu vida se repite más que el ojo Buerma, buerma 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 Me provocas consensuales movimiento, caliente, blagueta, me estás aburriendo Buerma 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 Hey nena, estás perdiendo el tiempo, no quiero hablar Me estás aburriendo Buerma 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 Buerma, me estás aburriendo Buerma Me estás aburriendo Buerma Buerma Buerma